No sé si quiero que me sigas Ni si te quiero, esa es la verdad Siempre me quedo con las ganas No sé querer, ni si voy a aprender Después de irme por las ramas No llegué nunca más allá de aquí A veces vuelvo por las malas No sé qué hacer, no te quiero perder Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que oriar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Mi tren blindado se agrietó Faltan las vías, también el valor Romántico ya no soy Perdí el corazón cuando ella se marchó Si nunca giro no me leo Sigo arriesgando a través del amor No fui testigo de su miedo Perdió su valor Y ya no regreso Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que oriar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Y ya no regreso Y ya no regreso Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que oriar Las piernas ya no regreso Y ya no regreso Yo no regreso Y ya no regreso Y ya no regreso Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que odiar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Nunca pensé que fuese a odiarte ¡Suscríbete al canal!